Quiero recordarte una historia De lo que viví yo en carne propia Cuando Judas me entregó Para ser crucificado en una cruz Mientras me golpeaban en la espalda Solo meditaba en que te amaba Y no me importaba el sufrimiento Porque lo hice por amor Entregué mi vida por la humanidad Que ni aun pensaba en mi Echando injustamente los pecados sobre mi Quebrantado y despreciado hasta morir Todo esto hice por ti Porque te amo En la vía dolorosa me encontraba Era mucho el sufrimiento que sentía Ya no me quedaban fuerzas Pero mi espíritu me impulsaba Hacia la cruz La sangre me bajaba por el rostro Esa sangre que te limpia del pecado Di mi vida en el madero Y al tercer día me encontraba Y al tercer día me encontraba En pie de nuevo Entregué mi vida por la humanidad Que ni aun pensaba en mi Echando injustamente los pecados Sobre mi quebrantado y despreciado Que ni aun pensaba en mi Echando injustamente los pecados Sobre mi quebrantado y despreciado Y esto esto se cockrojo hizo Todo esto hice por ti 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 Si no hubiera sido por ese sacrificio en la Cruz del Calvario Donde estuviésemos tú y yo en este día Gracias al Señor por esa muerte en la Cruz del Calvario Porque te amo Si, porque te amo Apláudele al Señor en esta hora y dile gracias Señor por ese sacrificio Tú y yo somos redimidos ¡Apláudele al Señor! ¡Apláudele al Señor!